¡Suscríbete! Bueno, sobre todo tienes que estar bastante rígido, bastante estirado, con los hombros atrás, espalda recta y nada. Yo te sigo. Y avanza. Un poco menos, Pablo, que vas a hacer el vino fuerte. Tienes que parar con una pose así chula, ¿no? Como diciendo, aquí estoy yo. Y ya te vas. Digamos que hay una diferencia de... Ha gustado mi primera clase de modelaje, sí. Me ha gustado como lo has hecho tú, tú pareces una modelo y yo un churrero que vuelve a casa. ¡Que no! Eres muy duro contigo mismo. No, 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 tengo que aprender, tengo que aprender, pero me lo curraré. Estás en un momento fabuloso, aparte de que estás guapísima, no sé si te lo han dicho ya hoy. No, eres el primero que me lo han dicho hoy, sí. Soy el primero que te lo ha dado. Claro, porque tienes a Rudy en el hospital. Sí, he estado todo el día en el hospital con él y, bueno, le acaban de operar de un dedo. Tenía una fractura. Ajá. Y entonces, nada, ha sido un día duro para él y para mí también, así que... Pero bueno, ahora ya está mucho mejor y a partir de ahora jugará mejor todavía. Espera. Mira, dile algo. Esta es tu cámara, dile algo. Es que se va a quedar flaseado. Estará en la cámara y el dedo se le va a subir como a E.T. Pues, ¿qué le puedo decir? Que, bueno, que se recupere pronto, que voy a llenarle de besos en cuanto le vea y que le quiero mucho. Háblale de tú, háblale de tú. Ay, cariño. Te voy a llenar de besos, es más, ¿no? Mira lo que me hacen hacer desde aquí, ¿eh? Me dice, no me salís demasiado. Un poco, un poco, un poco solo. Bueno, estás en un momento estupendo. Te han dado el premio Escaparate 2014 a la mejor modelo del año. Estás con grandes marcas. Acabas de grabar un anuncio con Hugh Laurie. Sí. House, el Dr. House. Dr. House. ¿Qué tienes, no? No, muy contenta, sobre todo porque, bueno, llevo muchísimos años trabajando como modelo y he llegado como, no sé, se podría decir al cénit, ¿no?, de mi carrera. Soy muy contenta de todas las cosas bonitas que puedo hacer y seguir disfrutando de mi trabajo, que me apasiona, de siempre ha sido mi vocación, y poder vivir de ello y disfrutar de ello es un privilegio. Claro, claro. Pero fíjate que, o sea, tu chico es Rudy Fernández. Sí. Grabas anuncios con George Clooney, con Hugh Laurie. ¿A ti falta que te baje la basura el pequeño Nicolás? O sea, que... Estaría mal. Recicla, ¿eh, Nicolás? Recicla. Pero sí, en el fondo soy súper normal, claro que sí, que esto es parte de mi trabajo, pero yo en el día a día soy una persona totalmente normal, que hace cosas normales, y yo bajo la basura yo sola, no me hace falta nadie, claro que sí. ¿Y era muy normal el Dr. House o qué? Pues mira, me sorprendió porque fue un poco, ¿sabes?, él es británico, con lo cual los ingleses pues tienen esa educación siempre de mantener las distancias y tal, pero luego fue encantador, súper elegante, me hizo sentir muy cómoda, y claro, bailábamos un tango en el anuncio, que en este... A ver, él, claro, cojea en House, pero ahí no cojeaba. O sea, bailaba. Obviamente bailaba y bastante bien. ¿Bailáis de verdad o como un anuncio que hizo Fernando Alonso que parecía que daba volteretas pero no era él? No, no, sí, sí, dimos vueltas y vueltas y vueltas y hasta me mareé y luego te cuento una anécdota. Vamos a ver, atención a la pareja. Mi piel es más fuerte, más fuerte, llena de vitalidad. Nada se da por nosotros. ¿Le diste sin querer? ¿Puede ser que le diese sin querer una patada? Sí, es que, a ver, te explico, llevábamos horas y horas bailando, teníamos a una profesora de tango que nos iba montando las coreografías, pero claro, después de horas de estar dando vueltas, haciendo el mismo gesto, al final los dos estábamos muy cansados. Entonces, claro, se me fue un poco la rodilla y bueno, le di un poco en sus partes. ¿Qué? 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 Le di fuerte, le di un golpe seco que… Golpe seco, ¿eh? Yo creo que… Y bastón. ¿Hizo lo del arqueo este y la mirada de odio o no? Sí, bueno, fue uno de los peores momentos de mi vida, de tierra, trágame, todo el mundo se quedó en silencio. Éramos como unas 20, 30 personas en todo el plató y claro, lo único que se oía era… I'm so sorry, I'm so sorry. Esa era yo. I'm really so sorry. Y el pobre, claro, tuvo que pedir un momento de descanso y… Tuvo que pedir un médico. Sí, también. Tuvo que pedir descanso. Sí, sí, sí. ¿Tocó rodilla en tierra? Esto es lo más importante. Es decir, hizo así o si tocó rodilla en tierra fue muy grave. Sí, tocó. ¡Oh! ¡Oh! Y claro, le diste una patada con estas piernas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado con las piernas! El otro día, pasé por un yosco y dije, qué piernas, Dios mío. Y eras tú y digo, ostras, si viene el jueves. Muchas gracias. Qué maravilla, ¿no? Pues sí. De hecho, con esta rodilla de aquí. Con esta de aquí. Con esta. Bueno, atención, esta es la rodilla que le dio al Dr. House en las pelotillas. De hecho, hay como una marca, ¿no? Como un doble círculo ahí. Sí, sí, se ha quedado aquí la cosa. Pero bueno, aparte de eso, la verdad es que se portó fenomenal. Estuvo encantador. ¡Arrégalo! ¡Arrégalo! ¡Arrégalo ahora! No, muy bien, muy bien. Oye, el fotógrafo tiene mucho que ver en que salgan las fotos buenas. Tú acabas de hacer una sesión con uno de los fotógrafos más importantes del mundo. Sí, con Paolo Robertsi. Vale, ¿y por qué un fotógrafo es tan bueno y gana tanta pasta y otro no? A ver... ¿No te saca los ojos rojos? A ver, claro, ser un buen fotógrafo tienes que saber controlar perfectamente la luz. Y eso, bueno, conlleva... Me pasó ya más un electricista, ¿no? Sí, bueno, otro tipo de luz, una luz natural o una luz artificial, ¿no? Pero, sobre todo, aparte de tener un gran talento y tener muchísima creatividad, tienes que saber ver la belleza de la modelo y saber, pues, a cada persona qué le favorece qué tipo de luz y también jugar un poco y experimentar. Perdona, a ti te hacen una foto, a ti daría yo la foto mirando para otra parte y seguiría saliendo guapo. Bueno, pero no lo sé, no lo sé. Bueno, sé que ahora quieres hacer tele, que has hecho un curso para aprender a hablar en público, para ser presentadora y sé que tienes alguna oferta que todavía no puedes comentar. Sí, bueno, hay... A ver, hoy en día me encantaría trabajar en televisión, sobre todo porque llevo muchísimos años trabajando como modelo y creo que es un paso natural poder trabajar, presentar o ese tipo de cosas. Y, a ver, el mundo de la televisión me apasiona desde siempre y me encantaría. Con lo cual, el año pasado tomé un curso como un máster intensivo en el que iba cinco horas diarias de lunes a viernes durante un mes y la verdad es que me ayudó bastante. Sí, sí, sí. Tuviste un compañero en el curso que ahora es conocido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Mi compañero de clase y de pupitre fue... ¿El pequeño Nicolás? No, no, no. Mejor. Pablo Iglesias. ¡Guau! Sí, sí. Parecerá extraño, pero sí. O sea, hace un año dio un cursillo para hablar en público. Le ha cundido, ¿eh? Le ha cundido. De hecho, nadie, éramos como ocho, nueve alumnos y, claro, ninguno se esperaba que fuese a llegar tan lejos. No por nada, sino porque se le veía una persona muy normal y se integró perfectamente en el grupo. No sé, salíamos a tomar algo después de las clases, tomaba un café con nosotros y... Y muy bien. Sí, bien. Me cayó estupendamente, la verdad. ¿Se acercó a ti él? Porque él es muy fan del baloncesto, ¿no? Sí, sí. Eso me dijo que era muy fan de la selección española y de Rudy en concreto. Y sí, estuvimos hablando de baloncesto. ¿No te hace gracia cuando haces y miles de baloncesto o qué? ¿Haces y miles de baloncesto? Sí, he escuchado algunas. Sí, sí, sí. No me parece... Tengo uno incluso hablando de Rudy. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ahora la historia la entendemos mucho mejor. Hace un año estuviste en un curso, también estaba Pablo Iglesias, se acercó a ti porque le mola mucho el baloncesto. Y ahora en los mítines entendemos mucho mejor esto. De aquella final de 1984 en Los Ángeles. España contra Estados Unidos. ¿Sabéis lo que pasaba con aquel partido? Que no se podía ganar. El éxito era simplemente haber llegado a esa final. Pero luego hablé de otro partido en 2008. España contra Estados Unidos. Pero esta vez era otra cosa. Navarro, Gasol, Marc, Rudy Fernández, Ricky Rubio... Ese partido sí que lo podíamos ganar. Y estuvimos a esto de ganarlo. Rudy hizo un mate en la cara de un tipo mucho más grande que él. Y ese mate a mí me recuerda a una lección fundamental. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. ¡Bueno! ¡Oh! Así para ir comprendiendo las cosas. Hablamos un poco de Rudy y de ti porque habéis anunciado que os casáis, ¿no? Sí. ¡Alá, Mari! ¿De casas este verano? El verano que viene. El verano que viene. Sí, en el 2015. Claro, ahora mismo estamos en otra estación del año. Sí. Y yo... No, no. Con la cantidad de trajes de novia que te has probado, ya lo tendrás seguro el tuyo, ¿no? Pues no. De hecho, el otro día estuve pensando en ello y digo, creo que no hay ninguno de los que hayan modelado hasta ahora. Y mira que me he puesto muchísimos. No hay ninguno que encaje perfectamente con lo que yo quiero. De hecho, soy una persona muy cambiante. Estoy constantemente cambiando de opinión, así que... ¿Sí? Antes de que Rudy se tire por la ventana, que está en el hospital, te lo digo... No, no sé, no lo sé. O sea, ¿sabes lo...? Ah... Sí, sé lo que no sé, lo que no quiero, pero todavía tengo muchísimas ideas y, claro, no las puedo plasmar todas en un vestido. Si no, saldría ahí como un árbol de Navidad, pero sí que algunos detalles y eso sí que lo tengo. Que abran vuestra cabeza cuando ponéis un traje de novia, no lo entenderé nunca. Creo que Rudy fue súper romántico, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que montó todo un show, toda la pedida de mano fue muy romántica y me encantó. ¿Dónde estabas? Pues mira, él organizó un evento ficticio. Habló con mi representante, mi representante me dijo, tienes que acudir a este restaurante tal día, tal hora, que es un evento, ¿no? Yo acudo a muchísimos eventos y no me pareció nada raro. Pero, claro, llegué allí y noté que todo el mundo estaba como muy nervioso. Digo, no, no entiendo el director del hotel y del restaurante, estaba como atropellado, estaba hablando como muy rápido y yo no entendía nada. Entonces entré en el restaurante y estaba completamente vacío. Y yo no entendía muy bien dónde se había metido todo el mundo. Y de repente empezó a sonar nuestra canción de fondo, que, Rudy, yo tenemos una canción. Ah, qué bueno. Y entonces apareció él y me lo pidió. Es la barbacoa de George. Por favor. Hacemos una pausa y regresamos ahora mismo con Hebe Lindes. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!